Bueno, se terminó el fin de semana largo, lo que dejó también en materia de espectáculo y en materia de turismo. ¿Cómo nos fue? Bueno, ha sido un movimiento bastante interesante el fin de semana largo. Por un lado, hablando a nivel provincial, impulsado por el último fin de largo del previaje. Recordamos que era ya lo último que quedaba. Y me animo a decir que en las localidades donde había eventos era lo esperado. Pero por otra parte, la verdad que los números sorprendieron, por ejemplo, en otros sectores de Punilla. Carlos Paz, se sabía que la reserva previa estaba alta, pero no al 98% que llegó Carlos Paz, que es la referencia turística por excelencia de Córdoba. Y sin lugar a dudas lo que fue después, Calamuchita, con la fiesta de la cerveza. Que ya lo veníamos anticipando, Héctor, de lo que fue la semana anterior, el fin de semana anterior. Habían tenido prácticamente un lleno total con 90%. Y allí estamos viendo, estas son las imágenes ya de la despedida, ya al último día, al cuarto. Los acompañó el tiempo en los dos fines de semana en la fiesta de la cerveza. Lleno total, tres de los cuatro días del fin de largo. El restante, que fue el... ¿Alcanzó la cerveza, sí? Sí, alcanzó. Alcanzó, de hecho, en ahí parte del día al principio pasaba un último... Ah, mirá, 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 mirá. Ahí, esto ya es. ¿Eso de la bota no es para el vino? Sí, y no es muy de la tradición alemana, me parece, es más vasca. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, pero bueno. Fueron por la bota con cerveza, habrá que probar. Sí, también. Y viste que... No es fácil manipular la bota. No, para nada. Aparte, ahí esa bota, esa bota en particular, me parece que ya estaba medio vacía. Estaba pidiendo recarga. Pero bueno, de todas maneras, viste que ya inclusive en el desfile que estamos viendo, imagen, porque este es el desfile ya de cierre del Oktoberfest, ya van por todas las colectividades. Ya excede la colectividad alemana, van por todo. Fueron por un lleno total, los acompañó el tiempo. Y además los recitales, estelares, cirulos persas y los auténticos decadentes. Los tres días llenos, allí lo que fue el estadio, más de 16.000 personas los tres días. Así que bueno, y la reserva hotelera también acompañó. Y rápidamente, hablando de acompañar y lo que fue el fin de semana en Villa María, los destacados. Por un lado, lo que fue la costanera ya ayer, en el cierre, en lo que era una jornada realmente importante, sobre todo para la cultura villamariense, para el respaldo a la educación pública, gratuita, que tiene que ver con el manifiesto cultural. Que hablando de apoyo de la gente, la verdad que mucha gente, pese al viento, pese a que en algún momento estaba realmente caluroso en la costanera, acompañaron de punta a punta, inclusive llevó a que lo que se especulaba prácticamente al atardecer, bueno, el manifiesto cultural se extendió hasta más de las nueve y media de la noche. En la costanera. Bien, muy bien. Muy bien, el compromiso de los artistas. Esto es frente al poli. Frente al poli, más de 45 artistas de todos los rubros artísticos, músicos, artistas plásticos, teatro, payasos y demás. Bueno, hubo mucho. Esto fue en la costanera. Y por último, hablando también de costanera y de lo que dejó el fin de semana, de los dos eventos que más movimiento tuvo, sin lugar a dudas, lo que fue la exposición. La segunda, llamativo, porque también tomó fuerza. Había un 5600 colgado de una grúa. Sí, era como la forma de... De llamar. De llamador, sí. Era el llamador de la costanera, que bueno, llevó que estuviera cortada así la calle dos días consecutivos. Esto fue en el centro. Los que le gustan los fierros. Los fierreros, más de 400. Ah, mira qué bien. Sí, y fueron dos de los destacados del fin de y que seguramente de lo que dejó también las últimas horas vamos a seguir repasando también mañana. Si nos va el tiempo, ¿lo seguimos mañana? Mañana, claro que sí.